Más de pena de muerte, que nadie duerma en Pekín esta noche. El nombre del extranjero deberá ser revelado antes del amanecer. Que nadie duerma esta noche. Nadie sabrá mi nombre, solo lo diré sobre tu boca, reíces. El silencio te hace mía, me inceré. Más de pena de muerte, que nadie duerma en Pekín. Más de pena de muerte, que nadie duerma en Pekín. Más de pena de muerte, que nadie duerma en Pekín. Más de pena de muerte, que nadie duerma en Pekín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!